¡Gracias! 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 Gracias. 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 hasta desolar, porque esa música suena con el baile de la bola. ¡Gracias! 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 En su fiela no cabe duda de que es un género, porque salga con el que salga se lleva un premio. El tío que ya ha triunfado un montón de veces en los carnavales, lo ha demostrado con el tino, con el Juan Carlos y Martínez Ares. Y si alguien nunca ha ganado que llaman su fiela y no le da apuro, que como la San Miguel Gózlema triunfa, eso es seguro, verá. Aunque en su fiela es un compasista que pone ganas, y como gana o sigue poniendo ganas, y como sigue ganando, no le importa lo que digan, o a ver si los fichercados y ganan, aunque sea un partido de liga. Siempre mirando hacia el mar para poder vigilar, marcando tu ritmo sin más libertad, que la que consigo llegas a gritar. No pegas esos gritos, que me bajos y no me caes en la mar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Cádiz vieja, vela, siempre delirante, las almas de la titana que él pensó. Loco, loco, el levante, el viento desde el norte y desde el sur, en Cádiz vuelve a renacer. Mientras decaire el poder de la bella cocina, en Cádiz se da, en Cádiz vuelve a renacer. Mientras decaire el poder de la bella cocina, en Cádiz vuelve a renacer, cuando cambió de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!